Una persona llegó a la noche a la casa y dijo a mí que él hizo negocios muy grandes, con dinero prestamos, pero él ofreció 5% de ganancias cada mes. ¿Qué quiere decir por año? El 60% de ganancias. ¿Y qué pasó? Hizo negocios grandes, en principio tenía éxito extraordinario, y después de casi un año empezó a caer, 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 ahorita no quiero más. ¿Qué quiere decir? y yo iba a tomar ahorita otra repräsitamos por sí, como cierto otra vez va a hacer, otra vez va a hacer la prueba y se va a hacer la segunda vez, va a tener éxito y va a un minal si usted no quiere otra vez para pasar va a venir otra año, con fílietos, mis darles, es cierto y preguntó a mí, ¿qué hacemos con la persona? que él debe yo quiero decir esto, porque hay personas muy importantes que yo conocí dijo a mi nombre, yo quiero hablar con ellos, no con ellos Eter XK tiene base, no es aire todos los Eter XK que hacemos Eter para hacer para tomar interés con Eter, escriban cosas así ese tiene base, ¿qué es base? de ese negocio si él va a ganar, ganar los dos ganan si perder, va a perder el problema es cómo ellos dicen para no perder ellos escribieron ahí unas condiciones que no pueden dar los dos ganan cuando no pueden dar los dos ganan si ganan si ganan como esta forma uno de esos es de curar de el Perdiol joran se va a tomar nadie no va a querer joran no quiere joran porque él ganó si ganó ahora la verdad que es solamente unas cosas que combinaciones tres cosas para llegar de él no puede escapar y decirle no ganó además la verdad verdad que es el negocio si él gana los dos gana si perder los dos perder hay una pregunta hay gente que puede jurar por el ser por sus hijos y es mentira ah por eso una vez pasó así que hicieron hicieron una forma más cerrada que es yo no tengo confianza con usted que usted va diciendo que usted perdió y no solamente así también sus testigos no no tengo confianza le cita testigos yo dice que está bien para mí usted va a decir nadie no está bien para usted entonces no tiene problema hay formas también de todos de no hay forma como siempre está pagando este todo tiene base base verdadero que si perder perder y otra cosa como persona normal puede pensar después de ganar 60% más de 60% del año porque pagar 60% me queda para él es cosa no es lógica no he entrado en este asunto yo pienso este problema de alojado de entrar en este asunto como usted puede poner dinero en lugar como algo así que es lógica y si es así ¿por qué los bancos no hacerlo? ¿por qué todo el mundo no lo hace? hay esta cosa corta lógica de poder ganar entonces usted dijo ¿qué puede hacer? ¿seguro? no está otra vez ¿qué necesita hacer? no está otra vez ¿qué necesita hacer? no hay problema cualquier persona que viene ni si se paga no tiene nada y yo yo no tengo pero usted no está teniendo confianza que yo no tengo toma mi adentro en el torah en el torah ellos va a conocer el asunto de él según nos va a decir no hay nada que hacer en el torah le va a venir Mashiach le va a hacer cosas buenas y ahí puede pagar todas las deudas ¿se va a hacer ofrecer el empleado de él? ¿se va a ofrecer el empleado de él? para poder pagarle ¿qué quiere decir? se va a trabajar se va a trabajar se va a trabajar para él ah pues si está pagado para vivir aparte sí está bien para usted no es así no no usted no va a ganar nada con usted pagarle el sueldo y también va a quedar dinero para usted en esta era se va a ganar un ritab hay algo más parauffer ¿qué es lo que ya no entiendo? ¿qué es lo que ya no entiendo? pues ya no entiendo fíjuto o pero no entiendo suelgo ¡no! no 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 si hubieras que hubieras así si hubieras si hubieras ellos todos van a perdonar a él y saben de hecho con el inocente y más ahorita adelante él prometió a mí Blin Eder de nunca no entrar cosas como éste. Ya, ahorita adelante terminó con éste no entrar otra vez negocios. Y más razón, una de las personas que prestó 80 mil dólares pidió a él de él tomar préstamo del otro, tomar una vacancia de otro y dar a ellos. No, no, es robar. Porque usted sabe, esta vacancia no puede pagar para otros, usted no considera nada, considera robar. Ese de ninguna manera no puede hacer ese hogar de quién, del que le dijo. No, el que debe dinero. El que le dijo. Ahorita otro problema hay de también el peligro. Vino una persona inteligente y tomó el coche de él, el coche de él era muy caro, y los dos coches de él tomó. No es correcto, necesitas el convenio. ¿Quién está primero? ¿Quién está el segundo? No puede ser que quiera aquí. Aquí necesitas saber cómo pagar, también cobrar. Hay formas como cobrar. ¿Quién era el primero que dio prestado? ¿Quién no era? Es decir, uno persona diros, no hay nada que decir, ¿no está nada? Es yo, no necesitas mucho dinero. ¿Todo necesitas mucho dinero? No hay que decir nada. ¿Necita ir cualquier tipo? Ese va a hacer a quién, primero. No hay nada que tomó ahorita que no quedó nada, pero hay una historia para todos para saber cómo manejar de ahorita adelante un negocio. Ahora, una pregunta.